¿Qué importa que me diga que no llore más por ti? Si me duele todavía que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven? Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven? Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo perdería la razón ¿Y qué me importa si tú no estás conmigo perdería la razón ¿Y qué me importa si me ven? Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir ¿Y qué me importa si me ven? Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Si tú eres todo lo que tengo para mí Si tú eres todo lo que tengo para mí Si tú eres todo lo que tengo para mí Que no te quiero hasta morir Si tú eres todo lo que tengo para mí Si tú eres todo lo que tengo para mí Si tú eres todo lo queavi Si tú eres todo lo que ich te quiero a ti Gracias.